El sismo de 6,7 Richter que afectó a la zona de Tongoy la noche de este sábado dejó en evidencia varias situaciones. La reacción de la comunidad y las autoridades nos hacen pensar en qué ocurriría cuando el terremoto anunciado para el norte grande de Chile y sur del Perú finalmente llegue. Efectivamente yo creo que de alguna u otra manera hemos ido aprendiendo, con todos estos acontecimientos o estas pruebas que nos ponen la naturaleza y yo creo que sí hay una cultura sísmica. Felizmente en el sector costero se cuenta con alarmas que pueden alertar a las personas, a la población sobre la ocurrencia de un tsunami, o sea antes que ocurra el tsunami podría evacuar y se vio ahora en el sector este de la Serena, Coquimbo, donde la gente instantáneamente al sentir que se le movía el piso, como dice el Scala Mercall y todos los que somos informantes de esa área, la gente instintivamente ahora sale y evacúa, lo que hace más fácil la labor de las autoridades, de los organismos de emergencia en cuanto a la evacuación misma. Entonces en ese sentido tenemos una buena cultura. De todas maneras y aunque ningún riesgo vale la pena lamentarse, hubo críticas respecto al accionar de la ONEMI, además de acusaciones de descoordinación con el Shoah. Pero ante una emergencia de este nivel ninguna precaución sobra cuando se trata de la vida de las personas. Pero ¿qué pasa en Calama? ¿Estamos realmente preparados para un sismo de gran intensidad? En cuanto a lo que es los medios que uno tiene que, la salvaguarda que uno tiene que tomar en su hogar, ya cuando entra el periodo de los colegios, es efectivamente eso. Lo primero, tener claro un plan de acción interno en nuestras casas, cómo está construida, vuelvo a repetir, nuestras viviendas, cuáles son los peligros que tenemos dentro de nuestra vivienda. Normalmente estamos guardando materiales peligrosos, ya sea cera, aerosoles, bencinas blancas, etc., en el Ladaplato. Entonces la gente no entiende de que eso es un peligro en un momento dado para un menor de edad, etc. Y en el tema de la círmica también ocurre lo mismo. Otra de las grandes preocupaciones es lo que ocurre con nuestros hijos tras un sismo de gran magnitud, pensando en la ocurrencia durante el horario escolar, que suele coincidir con el horario de las jornadas laborales. En los colegios, felizmente, funcionan los planes de emergencia. Hay unidades de emergencia internas donde los profesores están constantemente practicando evacuaciones, situaciones de incendio. Hay una seguridad adentro, por lo menos de que los niños van a estar bien. Lo que debiera ser el papá, y es lógico, la pensión que va a tener un sismo de características, de terremoto, inmediatamente salir al colegio a buscar a su hijo, y algo normal y natural. Pero yo les pediría que tuvieran un poco más de calma, porque en el colegio van a estar bien recuerdados, van a estar dentro del perímetro que es el colegio. Los profesores están entrenados para este tema. Se aplican los planes, vuelvo a repetir, de emergencia, y corriendo por la calle, o en el auto a grandes velocidades, pueden causar accidentes y comprometer a otras personas por ir tan rápido. Entonces yo les pediría en ese sentido un poco de calma, que ya la cosa decante un poco y recién se dirijan a la de establecimientos. Calma, el kit de emergencias a la mano, linternas y pilas, son parte de los elementos que debemos considerar ante una eventual emergencia, recordando que los especialistas no proponen si ocurrirá o no un sismo de gran intensidad en el norte, sino que la pregunta es cuándo, ya que la naturaleza simplemente no avisa.